Si duda, si piensa, tendrá angustia, locura, si siente, tendrá sufrir. ¡Vuelve a hablar! De nuevo comienza el juego. ¿No crees que puedes salir del abismo o el detonante provocar y llegar más profundo? No quedo santo por rezar, te rompes por dentro. Decidí encontrar la mano que te rescaté. Y así aceptar que puedo aprender del fracaso día tras día, un poco más, salir a enfrentar al mundo. No te importó y qué dirán, empieza el deseo. Viajando hacia el centro del dolor, inyectado en tu alma, palabras que rompen el ruido. El temor de enfrentarlo, intentar y sentir que estoy vivo. Te rompes por dentro. La locura no puedo evitar mirar hacia adentro. Viajando hacia el centro. Es el tiempo de viajar. Eso es lo queakan. Viajando hacia el centro. Es la locura no tienenaking addos. Ya están identificando la bobina. Entonces, teniendo en tu slash hojas. Puedo aceptarme, puedo perdonarme Oh no, no, la angustia que todo lo inunda Y el miedo a perder, la luz en la oscuridad La vida en la muerte Viajando hacia el centro del dolor Inyectado en su alma Palabras que rompen el ruidón Y el temor de enfrentarlo El miedo bien sabe Los brotidos para inmovilizarte Te tiene atrapado En su juego cruel En su juego cruel Y el miedo a perder, la luz en la oscuridad Y el miedo a perder, la luz en la oscuridad Que el miedo a beber, la luz en la oscuridad